Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato. Como veis, he cambiado el equipito. Estoy con Rabbid, Luigi y con Peach. Tras la última batalla, Luigi y Rabbid Mario se quedaron bastante tocaditos. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente batalla. He hecho una pequeña inversión en orbes y en armitas para estos dos personajes. Sobre todo en Peach, que la acabo de desbloquear. Y nada, vamos a pasar al siguiente combate. Veo que pone que derrotemos a 8, pero solo veo a 4. Así que entiendo que estarán por aparecer los otros. Vamos aquí, aquí. Ahora que podemos golpear tras la inversión en orbes. Vamos a darles Vampirito y Vampirito. Vale, vale, vale. Vamos a tratar de acabar al menos con uno de estos dos. Vale, me vengo para aquí porque esta no tiene por dos. Vale, venimos, le golpeamos y nos vamos. Y le toca a Mario. No, con Mario lo voy a hacer al revés. Porque con Mario puedo saltar. Golpeamos. Venimos. Uf, ¿por qué poquito? ¿Y si salto desde este? No, por poquito, eh. Vamos a golpearle a este. Y me da mi... Que me voy a quedar aquí. Porque yo creo que antes o después acabaré con él. No, vamos a asegurarnos. Nos venimos hacia aquí. Vale. 140. Si uso el potenciador de armas... Vale. Tenía que haberlo hecho antes. Con este... Vale, 136. Uh, llego a este. Pues vamos a darle a este. Un poquito de daño. 72. Oh. Vale, si se mueve ahí... Pues voy a activar la habilidad. De Peach. De tal manera que... Ahora le ataco con Mario. No termino con él. Pero como se va a acercar a Mario para atacarle... Peach le revienta. 48 y acabamos con él. Perfecto. Qué bien pensadito. No. Cambia de objetivo. Oh. No le alcanzo. No le alcanzo al... Al otro. Pensé que llegaba. Qué rabia. No, pues... Se va a quedar como está. Se va a quedar como está, me parece a mí. Vamos a dejar a Peach tal cual está. Este se acerca, pero no le golpea. Vale. Este con 108 de vida. ¿Y por qué? A por... A por Rabbit. Uf. Y salen dos. ¿Qué sale de aquí? A ver. Ariete siniestro y Ariete siniestro. ¿Cómo están los Arietes, amigos míos? Le golpeo y me voy a venir hacia aquí. Me parece a mí. Vampiro 80. Recupero 56 puntitos. Con Peach. Me interesa acabar con este, me parece a mí. Y escapar. Salir por patitas. Básicamente. Me voy a venir para aquí. Le golpeo 60. Vale. Puedo acabar con él. Si me muevo, pero no le alcanzo. Vale. Voy a darle. Con este. Como tengo a una Luigi. Tengo a una Luigi. Acabo con él. Perfecto. Vale. Disparo de oro. Que se viene por Rabbit Luigi. Con este no le alcanzo, pero le puedo tirar esto. Vale. Le tiramos la granadita. Hay que ir debilitándole poco a poco. Y como en el siguiente turno. Ah. Pensé que también se protegía Peach. Me van a golpear bastante en el siguiente. Porque este ariete que sale aquí al lado de Mario también me va a golpear. Buah. Quizá. 197 más vampiro. Vaya. Ruina. La mía. 197. Y Peach está a tiro de piedra, eh. Y salen ahí dos más. Me voy a quedar aquí. Golpeo y me corro. A ver. Seamos inteligentes. Vamos a darle aquí. Aquí. Y escapamos. ¿Hasta dónde? Pues hasta aquí. Vampiro. Vampiro. Recuperamos algo de vidita. Y con este. Pues pasemos con Peach. Vamos a coger las moneditas que mal no nos van a venir. Le golpeamos a este. Y es que aquí sale uno. Aquí sale el otro. Que este no sé qué es. Un ariete. Cerca de este no me interesa ponerme. Buf. ¿Y este qué es? Un pekaboo. Un pekaboo. No alcanza a nadie. Con Mario podría alcanzar a este. Y a nadie más. Y con este no alcanza a nadie. Pues turno del rival. Y chavales. Esto está complicado. Esto está muy complicado. Este pekaboo va a terminar acabando con nosotros. Van a acabar con nuestra Peach. Y si no el tiempo. Un pekaboo. Uno. Dos. Tres ya es mucho. Venimos por aquí. Y nos vamos a poner. Tal que así. Tal que así. Es que saco muy poco cuando les golpeo. 113. Pues va a ser este. De piedra se queda. Uf. Está complicada esta batallita, chavales. Entonces nos está costando. Dios y ayuda. Y me voy a quedar al lado de este. Le golpeo y me quedo al lado. Y le hago cajarro. Le pego una buena somanta de fuego. ¡Pum! Toma escopetón. Crítico. Vale. Uno menos. Disparito de oro. Que ya se puede ir directo a nuestra amiga. ¿Y qué hago con Mario? Pues con Mario. Golpeo a este. Nada. Si es que solo hemos acabado con tres. Me vengo lo más lejos posible. Que me van a golpear. Porque estos suben por la tubería. Y golpean a los dos al mismo tiempo ahora. Y nada. Acabamos con este. Acabamos con cuatro. Pero me da a mí que esto va a ser nuestro último turno. Y nada. Nos tocará volver a empezar. Así que pasamos el turno al enemigo. ¿Veis? Golpea en área. Acaba con Mario. Vale. El siguiente. Buf. Acabamos con otro. Y me iba a escapar por ahí. Pero si está ahí el otro. Pues va a ser que no me compensa. Pero nada. Este volverá a bajar. Acabamos con otro. Y venimos aquí. ¿Y con el bazooka alcanzo alguno? No le veo. ¡Qué mala pata! Porque este sí que me interesaba para alejarlo de Peach. Peach coge las moneditas. Con Peach si quiero atacar me toca moverme. Si le alcanzo es que se va a meter en el siguiente turno por la tubería. No me compensa. No me compensa, chavales. Pero esta partida me da a mí que va a estar perdidita. Perdidita. Uh, se va lejos. Tenía que haberlo. 171. Vaya tojino me ha dado. Vaya golpetón. Uno. Dos golpes. Y... Nos están acribillando, eh. Nos están acorralando. ¡Vamos! 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 Porque no alcanzo con ninguno. ¡Ya! ¡Vamos! Vamos a quedarnos ahí. Y yo creo que a este otro le puedo atacar. Y nos lo alejamos un poco de Rabbit Luigi. Pero bueno, a Rabbit Luigi le queda un ataque por sufrir. Va a morir. Así que... Va a ser turno perdido. Va a ser turno perdido, me parece a mí. Oh... ¡Suscríbete al canal! ¡80 y 80 y vamos a poder acabar con él! ¡Vamos a ver! Le activamos la habilidad Este se nos va a acercar No llega, no alcanza Se queda cerca Vale Pues al final vamos a poder con este Sobre... Sobre todo Vale, vale, vale Porque solo nos quedaría uno Que le hemos metido el vampiro Recuperamos vida Acabamos con este Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Que al final acabamos con él Uff Sobre la bocina, eh Recuperamos toda la vida con Rabbit Luigi Y con el bazooka desde lejos Y con el bazooka desde lejos Vamos a poder acabar con él Yo creo No tenía ninguna esperanza No tenía ninguna esperanza Ya me visteis bastante desanimado en este vídeo Porque no tenía ninguna esperanza De poder acabar con los ocho enemigos Después de... De cómo hemos empezado 113 100 Pues 113 Me parece a mí Un único ataque Y él aunque se ponga la habilidad Oh, no se puede mover por la piedra Y vamos a golpearle Para terminar con él Nos vamos a... A quedar por aquí Uff Se nos ha alargado esta batalla Me ha costado Lo que no estaba escrito Batalla completada Muchísimos turnos de más Bastante mal No sé si... A lo mejor otra combinación Atacando... Si tuviésemos a nuestro Luigi Atacando desde lejos Hubiese estado mejor Pero bueno Nada, nada, nada mal Un bien y un regular Y nada, chavales Lo dejamos por aquí Disculpad si he estado un poco Desanimado en este vídeo Porque la verdad es que Me ha costado una barbaridad Esta batallita Y... Anda Al lado de la fuente Eso es un búho, un globo A ver Pues sí, la verdad es que parece un... Un globito Está en un pedestal Este es el otro que necesitamos La reliquia de bondad Vamos, vamos Veo un atajo Pues vamos por el atajo Si nos abren las puertecitas Bueno Lo que os estaba diciendo Voy a llevar este búho Al... A si me gusta Al pedestal Que le corresponde Y nada Espero que os haya gustado Esta batalla A pesar de yo estar Bastante decepcionado Con como estaba evolucionando Espero que el vídeo os haya gustado Si es así Darle a un like Y por favor No olvidéis nunca Que siempre hay que disfrutar Con estos juegos No olvidéis No olvidéis Saludos Nos vemos